Música Buenas chicos y chicas ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un reaccionando Sí, voy con la camiseta del Barça Pero obviamente, mi desgracia No jugamos la final de la Champions Así que nada, toca apoyar al Dortmund Mi hermano me ha llevado a Sevilla Una sudadera que tiene el del Dortmund Porque se la pedí para grabar el reaccionando este Así que voy a verlo con unos amigos Todos somos del Barça Así que vamos a ver Cómo sale, estoy nerviosa A ver, en verdad creo que va a ganar el Madrid, claro Ojalá me equivoque, pero hay que apoyar al Dortmund O sea que, nada Like, suscribiros y me voy para casa De mis amigos y ahora nos vemos Vamos chicos, vamos con el reaccionando Empezó el partido Porras para hoy 1-0 para el Madrid, lo siento Sí, es que va a ganar ¿Tu porra? 3-1 para el Madrid Desgraciadamente 2-2 al final 2-2 al final 2-2 al final 2-1 al final 2-1 al final Igual 1-2 al Madrid Lo empata en el minuto 88 Lo voltea en el minuto 90 Es más, 2-1 Lo voltea en el domingo Lo voltea Imposible 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 Lo voltea 0-0 todo el partido Minuto 93 Algo raro Gol de Vinicius Osea, el triunfato como Pelé, Messi, Maradona, Ronaldo y todo Vaya, vay, vay, vay Vaya, vay, vay Balón de oro Ya está Vamos, Dortmund Roy salva al fútbol Gol de Jumilic Gómez Gol de Jumilic Gol Sí, sí, sí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, chota! ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía! ¡Estaba! ¡Estaba bien tan bien! ¡Madre mía! ¡Se acabó! ¡Como empiece la perdona ya veréis lo que va a pasar! ¡Se acabó! 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 ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se acabó el lateral! ¿Qué minuto es? ¡Minuto 22! ¡Hasta aquí llegó el partido, chicos! ¡Buenas noches! No hay que... no hay que probar ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Chist! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¡Nada! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te puedo creer! ¡¿Por qué tienes desasuerte siempre?! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡Que van a ganar con gol de mierda! Está perdonando el Borussia y a la mínima vayan al Madrid con... Gol de mierda Ivana? Ya esta, venga Míralo, míralo, míralo Al palo tío No se porque me sigo sorprendiendo Ya lo se, no, no, no Pero me sigo sorprendiendo Vamoooos Que vienen nuevos integrantes del Borussia Dortmund Échalo Tarjeta Uh Una tarjeta Una tarjeta, alguien del maldín pronto No, yo no fui No, nunca ha sido él El premio de la paz Final de la primera parte, pero, pero Muy bien, muy bien ¿Qué va a pasar? Que ha perdonado mucho Que perdón Es que Dios es el Madrid Que parada Ya esta Carvajal en el suelo dando vueltas Pesado Ahí va, ahí va Venga, llora un poco Que Que buena Que buena Que jirafa Era buenísimo La asistencia 2.62 Que jirafa Que jirafa Roiz, salva el fútbol, por favor Roiz, contando contigo, ¿vale? No 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 Ahora viene pa' en goles Venga empácenlo, empácenlo Dije, entraba Roy y se lo aguante el nadie Un golito en la ligera más Oye, este señor es muy bueno eh Va, hasta que la tenga capaz Si, hasta que la tenga capaz Bueno, se van a marcar otro Ay No, es que para donde? No voy bien este señor eh Madre mía, madre mía No me cobré Ay, es que no hice A ver el teoro Que asco No, 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 no Es que no lo ha dejado solo 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 No lo ha dejado No, no lo ha dejado Si, pero igual es que uno ha acabado en Madrid Es un gol en cámara Pero osea No lo ha dejado No lo ha dejado Juegos, no te creo Es que me añadiendo veinticuito ¡Ey! ¡Crua, cua! ¡Ariéntalo! Va a marcar otro, va a marcar otro ¡No te creo! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¡Corre por tu vida! La quince, gente Me voy a la cueva Real Qué tortura la que nos toca aguantar Me voy a la cueva oficialmente Desaparezco Voy a acabar peor la temporada Pues sí, acaba peor Nada Nos voy a la cueva Nos vamos a la cueva Y ya está Que veis que lo vas a ir Dejar like, suscribiros Adiós, hasta el año que viene ¡Chao! Me gusta, suscribiros Y adiós Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está